Buenas tardes, nos encontramos en las instalaciones de Salud Médica Plus por un paciente muy especial para nuestras instalaciones, Cristian Fernando Aramillo Galvis, hace exactamente febrero primero, hubo un accidente en 2014, hace 6 meses aproximadamente lo estamos trayendo a nuestras instalaciones para hacer una recuperación física ya que quedó con una parálisis total del cuerpo, pero con las terapias que le hemos hecho a través de estos meses y con otros terapias que le hacen en otros sitios, hemos podido lograr una base muy importante porque ya lo tenemos andando en muletas De esto se trata la quiroprática, la quiroprática está basada en el estilo de tratar el sistema musculoesquelético a través de la columna vertebral si a cada paciente que tenga un accidente de cualquier tipo que tenga que ver con la columna vertebral haciéndole unos ajustes directamente en la columna vertebral podemos encontrar unos avances sorprendentes ya que estimulando cada nervio de la columna vertebral, encontramos como se va conectando un nervio con otro y empezamos a oxigenar mejor el cuerpo esto a raíz del accidente que tuvo pues hemos tenido unas dificultades con una movilidad, es un poco de mi play con un lado pero sabemos que con mucha terapia va a ser un paciente muy normal por ultimo vamos a que nos dé un poco el testimonio sobre lo que podemos mejorar aquí en el cuerpo, en su cuerpo bien pues ya viste la verdad esta terapia salud médica me ha servido demasiado me siento mucho más recuperado gracias a esta terapia y como lo digo ya estoy empezando a utilizar las muletas que bien Cristian pobrecito porque yo se que usted va a salir adelante y puede hacer su vida totalmente normal si quiere recuerda salud médica plus, José de Aníbal Alcón Toya, tu salud está en nuestras manos gracias